No, 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 no empieces. Arribita, así la caña un poquito más aquí. De allá para acá. De allá para acá. Así como lo trae. Más arribita. Fíjate, fíjate pasearlo así, levantándolo un poquito. levántalo levántalo de allá para acá de acá así para acá ahí está es un bichito ahí viene el señor es un bichito dijiste aquí está bueno qué animal es guayalupe 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 guayalupe